¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, tenemos 100 pesitos en la lotería mexicana y vamos a echarle un pesito al VAR esas 100 veces a ver qué sale, amigos, a ver si nos llegara a salir. Si es que me llega a salir rápido, me voy a retirar, amigos, porque si le echamos 100 pesos y me da el VAR en el tiro número 100, pues estaríamos perdiéndole. Pero si me sale el VAR ahorita, 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 estaríamos ganándonos 50 o 100 pesitos, depende del que nos salga. Le voy a estar echando así de un pesito, pero tengamos fe, amigos, tengamos fe. Acuérdense que, según la teoría, sale un barecito cada 100 tiros, así que tenemos una oportunidad. Tenemos 1% de oportunidades. Ahí estuvo muy cerca, pero se veía venir que era una estrella. Amigos, díganme si les gusta. A mí me encanta hacer este reto de echarle solamente al VAR. Díganme si les gusta este reto y el día de mañana lo intentaremos en todas las maquinitas posibles. Acuérdense que podemos jugar en varias maquinitas. Ustedes me dicen que siempre juego la misma, pero no, amigos. Es que a lo mejor a ustedes nada más les gusta ver los videos de la misma. Pero siempre jugamos en la Free Cocktail, en la... ¿Cómo se llama? Juegos del Calamar. En la Pimba, en la de los Toritos. Bueno, en la de los Toritos ya tiene mucho tiempo que no jugamos. En la Play ya también tiene mucho tiempo que no jugamos. Me encantaría jugar en eso otra vez. Díganme qué les parece. Y tantas maquinitas, amigos. Y ustedes siempre diciéndome. Tantas maquinitas en las que jugamos. Y ustedes siempre diciéndome que jugamos en la misma, y en la misma, y en la misma. Pero no, amigos. Vean los demás videos. Cada día subimos 2, 3, 4 videos. Depende de las oportunidades. Y... Cada día tratamos de hacer diferentes. Tenemos 82 pesitos. De hecho, amigos, queda que está pendiente el especial 100,000 suscriptores. Ya nos llegó la placa de los 100,000. Tenemos pendiente ese video, amigos, que les juro va a ser muy, muy, muy especial. A lo mejor no tiene que ver con maquinitas ese video que vamos a hacer, pero va a ser muy especial. Un agradecimiento para toda la gente que me apoya. Para la gente de... Pues les voy a dar una pista de lo que tengo planeado hacer. Voy a hacer algo parecido. Ese bar, amigos, me mintió. Voy a hacer algo como tipo agradecimiento con ustedes, pero hacia las personas de la calle. Ese va a ser nuestro especial 100,000 suscriptores. Y espero que les guste, amigos. Ya se está grabando, ya se está produciendo. Uy, sí, 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 sí. Amigos, justo cuando les estoy hablando del especial 100,000 suscriptores, es cuando nos sale el barecito de 50. ¡Vamos! Lo malo que... Bueno, mira, tenemos apenas 25 pesitos de ganancia. Ya nos salió una vez, quién sabe si me vuelva a salir otra vez. Yo creo que le voy a dar unos 25 tiros más. Y bueno, por lo menos si no me sale otra vez, ya nos vamos empatados. Habremos hecho 50 tiros y en esos 50 tiros nos salió un bar. Y es que ya saben, amigos, sale más o menos una vez cada 100 tiros. Puede que dos. Pero es muy raro que salga dos veces o tres. Nada por ahí, una campanita. Díganme, amigos, díganme qué retos quieren que hagamos. Díganme, denme ideas para hacer videos para que a ustedes les gusten los videos. Porque a mí me encanta hacer los videos, pero también se trata de que a ustedes les gusten los videos que ven. De que ustedes sean parte del canal, de que ustedes me digan, haz videos de esto, haz videos de aquello, de este juego de maquinitas. Este video, digo, este canal lo voy a dedicar completamente a maquinitas. Tenía pensado subir gameplays de la computadora, videos jugando otras cosas y así, pero no, amigos. Ustedes, yo creo que el 90% de las personas que están suscritas, están suscritas por los videos de maquinitas. Y si subo otro tipo de videos no les va a interesar, no lo van a ver, les va a aburrir, no les va a gustar, no lo sé. Así que este video va a ser, digo, este canal y esta página van a ser 100% dedicados a las maquinitas. Así que si quieres ver otro tipo de videos míos, si tú eres fan, 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 100% real, síguenme por mi otro canal, por mi otra página que estoy creando. Que les voy a pasar el link muy pronto. Que es ya muy personal, muy de mí, muy de mi día a día, lo que hago, lo que a dónde voy y todo eso. Pero eso yo sé que solamente lo hacen las personas que son 100% fieles. Díganme, amigos, ¿quién de ustedes es 100% fiel a mí? O sea, no a mí, me estoy sintiendo como si fuera yo que 100% fieles de fans, no fieles a mí. ¿Quién es 100% fan y que me seguiría en todas las redes? Porque yo sé que muchos de ustedes solamente están aquí por las maquinitas. Nos quedan tres tiros, amigos. Tres tiros, tres tiritos. Se escuchó muy mal, me sentí muy mal diciendo eso de quién es fiel a mí. Perdónenme, amigos, no me siento más que nadie, simplemente no me supe expresar, ¿ok? Tenemos 101 tiros, soy 101, dame tu poder. Amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Lo intentamos 50 veces, le dimos 50 tiros al barecito. No salió una vez, ya no creo que me vuelva a salir, así que mejor me ahorro esos 100 pesitos. Espero les haya gustado este video, amigos. Dejen su like, dejen sus comentarios, suscríbanse en este bonito canal, siguen la página. Acuérdense, dejen sus comentarios de qué quieren que hagamos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.